Soy escritor de policiales y de jockey de asaltos, y bueno, tuve la suerte de que uno de mis libros se llevara la pantalla grande. La novela se llama Criptonita, y en el año 2015 el realizador Nicanor Loretti la dirigió. Bueno, tengo entendido que el agente del CEN 73, una escuela nocturna, vio la película en el espacio Inca. Hoy vamos a charlar un poco de lo que le generó y contar un poco cómo fue la cocina de la novela. Y mañana vamos a tener acá en la Feria del Libro, en la Plaza San Martínez, una entrevista que la va a coordinar un colega y docente, Jorge Carrión. La verdad que estuve dando vueltas recién y me gustó un montón, y bueno, esperando eso, que se puedan seguir difundiendo todas estas historias que están aquí dando vueltas.